Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y consumía paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y a la vez te va a ver de paellera. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver a dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer! ¡Hay que hacer pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! Llama, llama pa' Sevilla. ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo pa' ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! no vea a sevilla y el último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando me cobró el tío y ya no fui más me fui andando a coer los amarillos hasta hoy me mando por la noche había bajado más el agua y por la mañana había subido en el barco en el petróleo en el prestigio en el petrillense y ya no trabajé más la cocina ya voy a decir la cocina no no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero me de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla y ya aburrecí la playa ya está el suyo no es para tanto vio así yo no quiero arroz el suyo yo no quiero arroz ni en chino vamos ayy 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 ayy